Pues sí, la otra pregunta que había es, cuando evocas o recuerdas, haces una reconstrucción mental de reproducir lo vivido, pero podría ser un viaje atemporal o interdimensional. ¿Qué opinas? Yo creo que está un poquito confundido nuestro estimado huaquero retirado, puesto que una evocación es cuando tú materializas una entidad. No tiene nada que ver con una reconstrucción mental o reproducir lo vivido. Cuando él menciona una reconstrucción mental o reproducción de lo vivido, está mencionando lo que es una hipnosis prácticamente, haciendo una construcción mental visual, lo que es una visualización mental, una simulación. Pero en realidad una evocación consiste en un ritual mágico que materializa una entidad y tú tienes que estar en un círculo mágico protegido y materializa una entidad en tres dimensiones, que no es lo mismo. Pero a ver si puedo sacar algo bueno para relacionarlo. Luego dice, podría ser un viaje atemporal o interdimensional. Bueno. En realidad la mente está en un espacio atemporal. Es por eso que tú haces viajes astrales que rebasan los límites del tiempo. Siempre se ha dicho eso, ¿no? De que tú puedes viajar en el tiempo mediante la mente. Perfecto. Entonces, cuando entendemos esto, podemos rebasar lo que es el tiempo mediante nuestro cuerpo astral, nuestra mente, y proyectarnos en el futuro. Porque la mente, a pesar de que la visualización tiene las leyes de la física, y si yo te digo, por ejemplo, que visualices lluvia, la vas a imaginar cayendo desde el cielo, no desde el piso hacia el cielo. O sea, la mente va a sugerir las leyes de la física. A no ser que tú, digamos, planees otra cosa. Y lo que en algún momento va a ser borroso y confuso, porque los recuerdos del cerebro son los que aparecen principalmente cuando uno empieza a visualizar algo. Algo que ya está programado en el cerebro ocurre. Algo interno. Ahora bien, todas las estructuras mentales y viajes astrales que tú haces son atemporales. Absolutamente todas. Entonces, todas las construcciones mentales, al ser atemporales, en realidad nos están hablando de diferentes dimensiones. Porque la atemporalidad no habla de diferentes dimensiones y cómo se comunican entre ellas. Para eso está la teoría de cuerdas, por ejemplo, para explicar esto. La teoría de cuerda, la teoría de la física, ¿no? Y la teoría, ¿cierto? La física cuántica, todo eso. Bueno, nosotros ya conocemos eso. Así que... Ahí están lo que son las dimensiones y... Todas las construcciones mentales son atemporales. Todas, absolutamente todas son atemporales. Sabiendo eso, tú puedes utilizar la mente para viajar en el tiempo. Perfectamente. Y ir hacia el pasado, hacia el futuro. Eso es lo que ocurre en la hipnosis. Les voy a mencionar una experiencia que tuve en el espejo negro hace poco. Una visualización que aún siento la brisa marina, el cielo azul y un templo, un templo griego. Y luego empiezas a escuchar que una persona te dice palabras sobre filosofía. Te empieza a hablar sobre filosofía. Es como que tuve contactos con un estudioso de alguna escuela esotérica mediante el espejo negro muy efectivo. Y, bueno, en realidad no tenía papel para escribir en ese momento. Porque para después corroborar esto, ¿no? Corroborar la información y saber si es así. Si te dan alguna información filosófica, alguna palabra, por ejemplo, algún nombre que en realidad pertenece a algún libro que ya existió. ¿No? Alguna investigación que ya existió. O sea, que esto se pueda corroborar que la información que a ti te llegue no estaba antes en tu cerebro. Y llegó y luego lo busca. Y, bueno, esto es así. O sea, los lugares existían. Esto es así. Tú puedes con el espejo, por ejemplo, relasar espacios temporales y mantener contacto con ciertas entidades, se podría decir. Con ciertas entidades, ciertos seres, ciertos personajes de la antigüedad, ciertos arquetipos y recoger la información que está en otro espacio temporal. Y luego la escribes y haces un protocolo para saber si esto es así. Puedes experimentar tú mismo. Pero claramente tiene que ver con la temporalidad. No sé si les sirvió esa respuesta. A ver, ahí decía el vaquero retirado, dice, hablaba desde el punto de vista de hipótesis científicas, Pascal, no desde el punto de vista esotérico. ¿Y cuál sería? ¿A qué se refiere con la hipótesis científica? Se refiere a la... Porque la hipótesis científica de la física dice que existen los viajes en el tiempo desde que Einstein habló de eso. Dijo un universo local. Entonces tú puedes viajar de un punto a otro punto con un agujero negro. ¿A qué hipótesis del tiempo se refiere? Bueno, mientras contesta el vaquero retirado, hay otra de sus preguntas que dice, ¿esas imágenes místicas atemporales de qué depende? ¿Sucede en otra dimensión acostumbrada a la cotidiana? Muy buena pregunta. Es una dimensión que siempre interactúa con nosotros. Y en realidad ahí estamos nosotros mismos, en esencia. El ego, todo lo que nosotros concebimos como realidad, sugiere una estructura de espacio-tiempo, pero que en realidad es una estructura virtual, que maneja ángulos, nada más que eso. Entonces, la capacidad de percepción y la no dualidad tiene que ver con salirse del espacio-tiempo. Y para salirte del espacio-tiempo tú tienes que conectar con tu propio ritmo. Y ese propio ritmo es el ritmo del corazón. Y por eso tú lo haces de meditación. Entonces, todas las imágenes... Todas las imágenes que están fuera del tiempo tienen que ver con una especie de interdimensionalidad. Porque si nosotros vamos a lo que es la física de ahora, como dije antes, los experimentos, por ejemplo, de Alan Aspect, que no hablan de un universo local, sino que hablan de un universo más holístico, donde todo está ocurriendo en el momento. En este experimento de los electrones, que un electrón se puede comunicar a distancia. Entonces, en realidad no es que esté uno separado de otro. Que uno esté en un punto y otra persona esté en otro punto. En realidad no es así. En realidad todos estamos unidos en el mismo lugar. Entonces, todo lo que es espacio-tiempo tiene que ver con la concepción y creación de una dimensión. Porque tiene que ver con la percepción de ellas. La tercera dimensión, nosotros, por ejemplo, al ser una tercera dimensión, lamentablemente no tenemos la capacidad de siempre ver. Ver, concretamente, porque no tenemos todas las dimensiones, toda la percepción, se podría decir. O sea, estamos cojos de una percepción. No se nos muestra todo al ser un tridimensional. Entonces, cuando tú desarrollas una visión que rebasa el espacio-tiempo, abarcas también otras dimensiones. Porque la misma tercera dimensión es la que no te permite ver. Es una cosa geométrica. Tiene que ver con arquitectura y jerarquía. Entonces, obviamente, la capacidad de visión y de percepción te permite ver otras dimensiones. Porque te permite tener otro punto de vista. Que te genera la visión de otra dimensión. Pero que en realidad estamos hablando del mismo cuerpo del todo. Es solamente la capacidad de percepción. Entonces, uno mediante ritos, uno mediante meditaciones, puede conectar con diferentes dimensiones. Y esa capacidad de percepción que te lleva a conectar con eso. Así que, obviamente, es una pregunta compleja. Pero es así. Efectivamente es así. Muy buena pregunta. Ok, a ver. Ahí pregunta también. Si son atemporales, ¿tienen que ver con la interdimensionalidad? Obviamente, porque una persona que es atemporal, por ejemplo. Su mente es atemporal. Tiene que ver con esa interdimensionalidad. Porque tiene esa capacidad de no estar solamente en un espacio-tiempo. Y de percibir solamente una dimensión en concreto. O unas dimensiones en concreto. Entonces, hay que saber que las dimensiones están unidas al espacio-tiempo. Es eso. Entonces, si nosotros enteramos que el espacio-tiempo es una ilusión, hay muchas más dimensiones. Eso tiene que ver con las teorías de la física actual. Lo que pasa es que no se ha avanzado mucho en eso. Pero hay que saber que la ilusión de esta realidad la consigue el espacio-tiempo. Y el espacio-tiempo, en este momento, por Einstein, es una ilusión. Entonces, hay que encontrar la singularidad. En eso están los físicos. O sea, ¿qué es lo que hay detrás de esto? ¿De dónde viene? Hablan de agujeros negros, por ejemplo. Bueno, la mente es un agujero negro. Es el tercer ojo. Que se encuentra, digamos, en tu frente. Y es un agujero negro. Y el espejo negro refleja otras realidades. Crea otras realidades. Hay una correspondencia en todas las jerarquías. Como es arriba, es abajo nuevamente. Ya lo he dicho tres veces, como va a Hermes Trinegistro. Así que, objetivamente, salirse del espacio-tiempo es ir hacia otras dimensiones. Ir hacia otros mundos. Y conectar con... Se podría decir que... Con vida. Conectar con vida, con seres. Vida, concretamente. Que tal vez no es como nosotros. Pero que tienen mucho que aprender de nosotros. Y también de... Nosotros de aprender de ellos. Porque... La capacidad de percepción de esas otras dimensiones. O de otros mundos. Sirve para mí, personalmente. Para traer la información de esos mundos. O ese conocimiento. O esa capacidad de percepción. A esta realidad. Porque lamentablemente hay muchos que viven en el inframundo. Y no llegan a conectar... No llegan a conectar su tercer ojo. Con el centro... Del universo. Ni su corazón tampoco. Hay que recordar que el corazón. Que es el sol. No habla de... Este centro energético. Así que... Bueno... Yo pienso que en el fondo... En el fondo... Conectar... Y el propósito de conectar con esta jerarquía y con este mundo. Mundo superior. Es traer más luz... A este mundo de oscuridad. Que es un mundo inferior. No es más que eso. Uno es un puente a eso. Y si no es... No vale la pena. No vale la pena porque... Hablar desde el ego, por ejemplo, de esto. Alimentar su ego con esto. Me parece una cosa que... Que no va. Es decir... Uno es un puente de iluminación, se podría decir... Hacia otras conciencias. Hacia otras mentes. Como una especie de fractal. Nada más que eso. Y reproduce. Porque eso es lo que hay que intentar ser. Reproducir y encarnar la creación divina. Del universo. Tener esa conciencia. Y obrar en eso también, obviamente. Si se puede. Ideal. Porque hay que... No solamente predicar. Entonces... La clarividencia... Si nosotros la concebimos. De que todos la puedan desarrollar. Y que va de la mano con el camino espiritual de todos nosotros. Nos damos cuenta de que... Va de la mano también con esa percepción de otros mundos. Y de otras realidades. Pero no hay que quedarse en eso. Hay que trabajar. Hay que iluminar. Porque... Digamos... Los psíquicos. De una dominación. Que se le da a la gente. Que se deja... Llevar solamente por... Por lo paranormal. Lo místico. Es generalmente la gente que... Que tiene creencia de que... Existe vida en otros planetas. De que existe otra dimensión. Etcétera. Pero se queda ahí. O sea, no... No da. Es un nivel. Luego de ese nivel hay más. Hay más. Que consiste en otra capa de posibilidades de conciencia. No solamente la capacidad de darte cuenta de que existe otra cosa. Sino que hay que indagar en esa otra cosa. Hay que... Y luego dominar esa otra cosa. Dominar los templos de la oscuridad. Y convertirlo en templos dorados. Obviamente. Obviamente. Al igual que tu cuerpo. Que también es un templo. Así que para mí ese es el propósito. No tiene otro propósito. Iluminar más el mundo. Obtener información. Conocimiento. De seres que no están aquí. Viajar hacia otras jerarquías superiores. Traer ese conocimiento. Tener esa frecuencia constantemente. Meditar en eso. Encarnar otros seres. Encarnar el cosmos mismo. No ser tú. Y ser más el todo. ¿Qué es lo que está pasando en otra dimensión? Así es. Y eso se da con la luz astral. O en el espejo. O en una bola de cristal. Tú puedes proyectar lugares. Ver ahí. Lugares que están en otras partes. En otras dimensiones. Ver seres diferentes. También puede... Bueno. Esto también sucede en los rituales. Cuando evocas. Digamos. Seres que vienen de otras... Pero con la calvivencia. Tú puedes ver otros lugares. Y tener contacto. Y comunicación. Con seres que a lo mejor. Están en esos lugares. Pero no solamente. Jerarquías superiores. También puede ir al inframundo. Es decir. Yo trabajo con seres desencarnados. También. Gente común y corriente. También que ha fallecido. Como todos nosotros. Que vamos a morir algún día. Y eso también genera un desarrollo de conciencia. Porque cuando tú estás trabajando. Con gente que ha fallecido. Y tú sientes el dolor. Y todo eso. También es complejo. Entonces. Para mí. Personalmente. No es que solamente domina lo superior. También hay que dominar en lo inferior. En el inframundo. Tú del inframundo. Tú también aprendes mucho. Como decía Nietzsche. Un árbol. Para que llegue al cielo. Su raíz tiene que haber tocado al infierno. Yo no me trago mucho las visiones. Ni de ahora. Soy mucho más. Esotérico realmente. Y... El inframundo es algo de lo cual uno tiene que trabajar. Si es valiente. Al igual que el sendero de la mano izquierda. Y el árbol del conocimiento. Y el árbol de la muerte. Yo creo que para lograr realmente algo. Tú tienes que hacer eso. No te puedes engañar. Aquel que se engaña solamente con lo otro. Es generalmente una persona que su mayor preocupación. En la vida es a lo mejor perder una pareja. Es decir. Hay una sociedad que también le conviene pensar que todo es bonito. ¿Por qué? Porque no se ve presionada por un sistema económico. Porque no había un contexto social que le baja la frecuencia. Por ejemplo energética. Porque no tiene que pagar cuentas. Porque no es clava del dinero. Concretamente. O sea. Entonces. Yo pienso que el inframundo. Y la sombra del ser humano. Hay mucho conocimiento. Y que eso cuando tú lo tienes. Te permite. Hacer más. Hacer más. Ahora. Ese proceso de inframundo. Muchos lo pueden hacer técnicamente. O no técnicamente. Yo personalmente. Viajé. Al bajo astral. Muchas veces. Antes de dominarlo. Por lo que tuve muchos fracasos. Errores. Equívoco. Continuo. Y que luego me permitió. Sí. Dominarlo. Aprendí. A la mala. Se podría decir. Aprendía. De la aventura. Del inframundo. O sea. Era una persona que. Jugaba a la ouija. Hacía contacto de espiritistas. Todo ese tipo de cosas. Porque estaba obsesionado con eso. Y no tenía miedo. Luego me di cuenta. Que no era el camino. Que había todo un sistema. Que tú tenías que purificarte a ti mismo. Antes de hacer la sesión. Un montón de otras cosas. Pero. Pero se trata de eso. O sea. Se trata de. De poder desarrollar eso. Y así ver otros mundos. Y todo eso. Ok. A ver. Hay otra. De. Guaquero. Dice. Ahora sí. Desde el punto de vista esotérico. Alguna entidad. Invocada. A través de rito mágico. Que te. A ver. A ver. Un momento. Ahora sí. Desde el punto de vista esotérico. Alguna entidad invocada. A través de rito mágico. Que. Te puede. Ayudar a adquirir. Clarividencia. ¿Qué opinas de Nostradamus? Bueno. Eso es. Dos preguntas. Bueno. Es muy interesante esto. Uf. Pero qué pregunta. Primero que nada. Tú de la magia. Tú puedes obtener cualquier cosa. Y cuando tú haces magia. Estás trabajando con jerarquías superiores. Con elementales. Por ejemplo. Entonces. Obviamente. Tú. Puedes hacer rituales. Y magia. Que te permita. Desarrollar. Habilidades. Dones. Talentos. ¿Ok? Esto se puede hacer. Yo personalmente. Siempre trabajo. Con. Con sistemas que me permiten mejorar. Mejorarme a mí mismo. Mejorar mis talentos. Mis dones. ¿Ok? Y. Y bueno. En realidad. Yo siempre he contado que llegué al esoterismo. Por experiencias personales. Por experiencias personales. Que tuve. Entonces. Yo pasé por un periodo de mi vida. El cual. Fui y volví. Se podría decir. Bueno. Ya sabía hacer un montón de cosas. En realidad. Era clariviente. Sabía tocar música. De una manera diferente. Con mucha mayor técnica. Con una creatividad diferente. Sabía filosofía. Que dominaba otros aspectos de la realidad. Yo creo que ese viaje. Todos lo tienen. Pero algunos más intensos que otros. En mi caso fue muy intenso. Porque tuve contacto con entidades. Muy poderosas. Y. Personajes. Magos. De la antigüedad. Que. Que bueno. Esto es obviamente. Yo lo cuento como una experiencia personal. Porque cualquiera puede venir a decir. No. Pero es que esto no es así. Esto es lo que tú estás mintiendo. Bueno. Esto es una experiencia ya personal. Pero que. Bueno. Con el paso del tiempo. Se han podido comprobar. Por eso que yo intento comprobar pruebas. Y todo eso. Estoy hablando. Ya. Ahora de mi experiencia. Entonces. Yo. Yo perfectamente. Y. 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 Con mucha humildad. Y honestidad. Yo diría que. Que. Muchas de las cosas. Que yo. Digamos. No se podría decir conseguido. Pero si. He podido desarrollar. Ha sido. También. Con técnicas. Magia. O. O jerarquías. Que me han dado también. Posibilidad. Puertas. Conocimiento. Ahora. Que es lo que pasa. Que esto es pecado. O sea. Que me tiren piedras. Por favor. Porque voy derecho al infierno. O sea. Es complejo. Hay mucha gente que es prejuiciosa. Y todo eso. Pero. Pero uno está constantemente trabajando. Con ciertos seres. Y. Y bueno. Es así. O sea. No hay algo tampoco. Del otro mundo. Los antiguos. Lo hacían. Lo utilizaban. Y así podían tener la información. Y yo personalmente. En este momento. Estoy trabajando mucho en eso. Como clarividente. Me estoy. Perfeccionando mucho más. Porque uno siempre va avanzando. Y. Estoy haciendo muchos experimentos. Que tienen que ver con salir del espacio temporal. Y con escritora automática. Encontrar información cabalística. O pertinente. Que luego me permita comprobarla. Escribir sobre eso. O. Hacer pruebas al respecto. Estoy muy. Muy. Ocupando mucho tiempo en eso. Muy ocupado en eso. En experimentando. Con la clarividencia. Para lograr información. Porque. Creo en eso constantemente. Ya por mi experiencia. Y. Y bueno. Vamos a intentar evocar a Apolo Neumetiana. En un círculo mágico. No. Esa es una broma. Que siempre. Siempre comento con. Con un mago. Que conozco. Siempre comentamos eso. Porque. Bueno. Se puede hacer. Se puede hacer. Ok. Pero cuando tenemos. Una de esas imágenes mentales. ¿Cómo. Podemos saber. Si. Estamos viendo. Una imagen. De esta dimensión. O de otra. Muy buena pregunta. A ver. Primero que nada. Uno tiene que saber. Hacer una especie de investigación. De los diferentes seres. Que existen. Los seres de otros mundos que existen. Y es por eso que se ha escrito. Por ejemplo. Sobre demonología. ¿No? Existen los tratados demonológicos. Donde hablan de diferentes jerarquías. Etcétera. Entonces. En esta materia. Hay mucha información. Porque. Si tú te vas a la New Age. Tienes a los seres extraterrestres. Si tú me preguntas. Por los pleiadianos. Y los. Y los contactos. Que tiene la gente. Con los pleiadianos. Para mí son seres del futuro. O sea. Los pleiadianos. Para mí. Son del futuro. Son viajeros en el tiempo. Y eso explica muchas cosas. O igual algo son como humanos. Y todo eso. Ahora si tú vas a un gris. Por ejemplo. ¿Qué sería un gris? Si tomamos en cuenta. Por ejemplo. El Esther Crowley. ¿Qué es? Bueno. Un demonio. Bueno. Claro. Por ejemplo. Se podría ver como un demonio. Perfectamente. Se podría ver como eso. En la antigüedad. Se conectaban con seres. Que tenían ese tipo de cabezas. Hacían rituales. Y es por eso que hay grabado. Y todo eso. ¿Ok? Eso es algo que tú. Cuando tú investigas. Sobre el chamanismo. Y sobre el rito. Te das cuenta que. Estos seres. Con cabeza gordita. Si tipo gris. Son seres. Que han estado siempre. En. En rito y ceremonias. Que se han hecho. Dentro de la magia. Y todo eso. Entonces. Si tú lo quieres ver así. Perfecto. Pero por ejemplo. En el caso de Alessia Crowley. Lo llamó Lam. Si tú lo quieres ver. Desde el punto de vista. De la abducción. ¿Cierto? Ahí hay toda una teoría. Que te habla. Que son robots. Y todo eso. Mira. Si en el caso. De que fueran. Robots biológicos. De tecnología humana. Perfectamente. Pueden también ser del futuro. Porque puede ser una tecnología. Que ya exista en el futuro. Y que está viajando. En el tiempo. Constantemente. A hacer abducción. Eso encaja perfectamente. Con Corrado Malanga. Por ejemplo. Con cómo trabajan. Los servicios de inteligencia. Como el Mossad. Por ejemplo. El servicio de inteligencia israelí. Con. Digamos. En ayuda. De estos seres extraterrestres. Para hacer las abducciones. Es exactamente lo mismo. Entonces. Ahora. Si tú por ejemplo. Te vas. A lo que es la magia. A lo que es la goetia. Por ejemplo. Tú ahí tienes jerarquía de demonios. Entonces tú invocas. A ciertos duques infernales. Por ejemplo. Ciertas entidades. Que van por jerarquías. Las cuales. Cada una. De cada. Cada demonio. Es para algo. No es al lote la cosa. No es un contacto que tú tienes. No. Cada demonio. Y cada entidad. Y cada jerarquía. Es para algo. Entonces tú. Contactas con. Estos demonios. Mediante los sellos. De estos demonios. Por ejemplo. En las clavículas de Salomón. Por ejemplo. Ahí aparece mucho sigilo. Los 72 demonios de la goetia. Todo eso. Cada demonio. Son tutores. Son excelentes tutores. Que te pueden enseñar cosas. En ese sentido. Pero tú tienes que dominarlo. No es una cosa. No es una cosa así como así. No es para que un niño vaya a hacer este tipo de cosas. No. El mago tiene que ser una persona. Que tiene que estar capacitado para esto. Tiene que estar sano mentalmente. Un montón de cosas. Esto no es un juego. Cuando es un juego. Es cuando aparece lo equivoco. Y aparecen los errores. No. Tú tienes que ser alguien que esté capacitado para esto. Porque no es. Es una ciencia. Y bueno. De eso se trata. Tú así obtienes información. Puedes. Escribir ritos en trance. Por ejemplo. Mejorar tus ritos. Por ejemplo. Obteniendo la información. Todos estos son secretos del mago. O sea. Tú. Tú con experiencia. Tú vas teniendo. Obteniendo esto. No le vas preguntando a nadie. Si yo. Por ejemplo. Tengo un contacto. Y me dan. Y me pasan una información. Sobre cómo mejorar un rito. Yo le voy a preguntar a otro mago. Oye. ¿Sabes qué? ¿Esto será así o no? No. O sea. Esto no. A nosotros no nos interesa. Por ejemplo. Hacer esa. Esa investigación. Para nada. Es decir. Es algo que. Que funciona de un conocimiento esotérico interno. Y el mago. Tiene que. Tiene que ocuparlo. Para su trabajo ritualístico. Para su trabajo. Su desarrollo. Ahora. Yo te puedo decir. Que por ejemplo. Los sentimientos son muy importantes. Si yo por ejemplo. Contacto con un ser fallecido. Que se ha suicidado. Obviamente. Yo siento su dolor. Siento su. Su sufrimiento. Puedo incluso. Sentir su llanto. Pero. Obviamente. Si contacto con un ser fallecido. Que está bien. Me da pura felicidad. Lo mismo con un ser. Luminoso. Que muchas veces son engañosos. Los looks. Si tú te sientes. Si te proporciona un amor increíble. Si tú cambias tu estado de conciencia. Después de eso. Por ejemplo. Si tú es. Seres con tónicas blancas. Como ya lo he mencionado antes. Esos son seres positivos. Y luego de tener estos contactos. A ti te cambia la percepción. Te cambia la percepción de conciencia. Cuando tú tienes contacto con estos seres. Por ejemplo. Tónicas blancas. O seres que son grandes. Que tú lo sientes. Que son mucho más grandes que tú. Que son como gigantes. Eso también. También existe esa percepción. Eso también son seres positivos. Se presentan en contextos determinados. Que te van apoyando. Y te van dando una especie de energía. Se podría decir. Generando un campo. Y se pueden presentar si tú los llamas. Entonces. Todo esto. Esto es algo que existe. Pero tú. Para tener este conocimiento. Tú tienes que experimentar en esto. Y practicar. Para lograr discernir. Y saber con qué tú estás tratando. Porque si no sabes. Es complejo. Por eso que en la magia. Se utilizan círculos mágicos. Para que tú te protejas. Porque si no estás protegido. Digamos. Puede haber problemas. Ok. A ver. Ahí. Linze Comic. Pregunta. Si. En esas imágenes. Que tú. Tuviste. De otras dimensiones. Y tal. Si viste. Reptilianos. O vida en Marte. No. Para nada. La verdad. Es que. Mis investigaciones. No. No las baso mucho. En la investigación. Que se refiere al fenómeno extraterrestre. Ok. Yo más. En este momento. Estoy haciendo una investigación. Que tiene que ver con. Con. Conocimiento. Oculto. O sea. En este momento. Me estoy dedicando. Así como ya lo había dicho. En algunos programas pasados. A trabajar. La visión. Pero. En un sentido de. Crítico. Informativo. Investigativo. De eso se trata. Entonces. Trabajo. Lo que es. La información. Relacionada. Por ejemplo. A la filosofía. Al conocimiento. Del pasado. Y. Todo este conocimiento. Que me puede dar. Por ejemplo. Un mago de la antigüedad. Ahora. Fenómenos extraterrestres. Yo he tenido también. Mis experiencias. Pero. Reptilianos. Yo. La verdad. Es que. Con los reptiles. Soy un poco. Reacio. O sea. Yo. Yo. Como ya he dicho. Muchas veces. La tesis de los reptiles. Y todo esto que dice. David Dyke. Por ejemplo. Yo. No. No creo mucho en eso. No. De hecho. En las mantis. Por ejemplo. Las mantis. Eso. Yo tengo una explicación. Yo. Estoy investigando. Cerca de eso. Tengo una explicación. Para mí. Son seres elementales. Las mantis. Seres elementales. Así como otros. Que. En la antigüedad. Existían. Ahora los seres elementales. De la antigüedad. Ahora son los seres extraterrestres. Entonces. No te aparece un duende. Te aparece una mantis. Por ejemplo. Ya no se ven duendes. Sino que se ven mantis. Por ejemplo. O sea. Los arquetipos del inconsciente colectivo. Cambian. Con el contexto cultural. Eso no significa que no existan. Obvio. Porque. Si generan estragos. Pero. También es una proyección del mismo inconsciente. Muchos. Muchas teofanías. O eventos. Que provienen de seres elementales. Y tú puedes invocar estos seres. Y los puedes evocar también. Entonces. En el caso de los reptiles. Yo personalmente soy un poco reacio. En la vida en Marte. Yo creo que. Ya tenemos suficiente. Con Beber. Por ejemplo. El que escribió sobre exopolítica. Y. También es algo que. Un tema que personalmente. No me atrevería. Hoy. A hablar sobre eso. Yo no podría decir. Hay vida en Marte. Yo no podría decir. Hay base en Marte. No. Yo no me atrevo a decir. Ese tipo de cosas todavía. Creo que todavía. No hay mucha información. Para eso. Se ha. Ha habido muchos contactos. Con seres de Marte. Un montón de contactados. En todo el siglo XX. Y todo esto. Pero yo personalmente. Y como digo. Soy un poco reacio a todo eso. ¿Qué opinas de los experimentos de la CIA con la clarividencia? ¿Crees que iba en serio? ¿Y por qué se abandonaron esos experimentos? ¿Crees que no obtenían los resultados deseados? No. Yo creo que no lo abandonaron. Yo creo que ellos lo ocuparon bien. Lo están ocupando. Y yo. Como clarividente. Sé. De que estos tipos. A nosotros. De repente. Nos intentan intervenir. ¿Ok? Esto sí que. Esto sí que es un tabú. Porque. La guerra psicológica. No se habla. Pero la guerra psicológica. Existe. La guerra extrasensorial. Existe. Y. Voy a hablar. Desde mis experiencias. Nuevamente. O sea. Cuando tú estás haciendo investigación. O cuando estás en un estado. Tú perfectamente. Te puedes sentir. Cuando hay un mago. Negro. O algún ocultista. Que te quiere atacar. ¿Vale? Eso se siente. Y tú tienes que estar capacitado. Para protegerte. Y esto. Ocultista. Y esto. Y esta gente. Muchas veces puede estar en tu misma ciudad. Yo lo he podido localizar. Yo sé perfectamente. Que hay gente. Que hace rituales. En Santiago. Que se mete en el astral. Y. Y le juega bromas pesadas. A mucha gente. Sobre todo. En un día como hoy. Sábado. En la noche. Entonces. Así como hay gente. Entrenada. Que trabaja sola. También hay gente. Que trabaja en los servicios de inteligencia. Que hacen ese tipo de cosas. Trabajo. Secreto. Se juntan con. Clariviente. Entornos ritualísticos. Y trabajan una noche específica. Por ejemplo. En Madrid. Por ejemplo. Hacen seis rituales. A las tres de la mañana. Cierto. En toda la misma ciudad. Y trabajan un campo energético. Ritualístico. Y esto es el tabú. Esto no se habla. Y bueno. Así mantienen el control. Y los servicios de inteligencia. Lo ocuparon. Lo ocuparon bien. La visión remota. Sobre todas las cosas. Obtener información. Y se sigue ocupando. Se sigue atacando. Astralmente. Psicológicamente. Como digo. Los que nosotros. Hacemos este tipo de investigación. Nos encontramos con este tipo de cosas. De repente. Contactamos con algún ocultista. Algún. Vidente. Que trabaja para. Para el otro bando. Y que se quiere meter. Y saber cosas. Obtener información. Lograr hacer un control mental. A distancia. Y hay que tener mucho cuidado. Por eso cuando uno desarrolla las puertas de la percepción. Tú abres paso a muchas cosas. Y puede ser una antena. Que puede percibir. Una antena que puede. Recibir. Esta. Esta información. O esta llamada. Que hacen estos videntes. O estos mentalistas. Porque son llamadas. Emiten la señal. Y uno. Es sensible. La decodifica. Y entra. En esto. Pero yo emite unas señales. Como que llaman. Gritan. Entonces. Algo que existe. Que funciona. Algo que existe. Que funciona. Que se está usando. Y. Bueno. Hay que tener mucho cuidado. Solamente. Eso te lo da la experiencia. También. Porque todas estas cosas. O sea. Tú la conversas. Entre claridad y evidente. Al igual que. Por ejemplo. No sé. De repente. Sentir la llamada de auxilio. De personas. Pero que no están fallecidas. Sino que están secuestradas. Porque las personas. Cuando están secuestradas. Gritan. Desde su astral. SOS. Entonces uno lo siente. Y uno puede a lo mejor. Intuir dónde están. Pero qué es lo que uno va a hacer. Va a llamar a la policía. No. Sabe que. O sea. No. No te van a tomar en serio. Entonces. Todas estas cosas. Es como un poco complejo. Tú puedes escribir. Hacer libros sobre esto. Escribir. Encuentra esta información. Pero es un poco como tabú. Y estos servicios de inteligencia. Ocupan. Todavía. Estas habilidades. Estas técnicas de mentalismo. Visión remota. Pero a distancia. Obtener información. Por ejemplo. Antes se hacía más igual. Porque ahora el espionaje ha cambiado. O sea. Tú puedes con un micrófono. Escuchar. A mucha distancia. Con un micrófono. Yo escucho lo que está hablando el vecino. Por ejemplo. Entonces el espionaje ha cambiado un poco. Entonces ya no se necesita. Por ejemplo. Entrar tanto a la mente de una persona. Porque prácticamente. Tú te metes al Facebook. Y tienes toda la información. Entonces. Para algunos aspectos. El espionaje. Y en relación al mentalismo. Ha variado. Pero en otros aspectos. Se sigue utilizando. Sobre todo. Para hacer experimentos sociales. De ingeniería social. Experimento de. De. Por ejemplo. Lograr hacer un control mental a distancia. Y que esto pueda ser observado. Por espías. Perfectamente. Puedes poner a un psíquico. Que esté. No tan lejos de una persona. Y que pueda influir en su vida. Y luego eso se empieza a observar. Con gente que la puede espiar. Es muy psicópata. Lo que yo estoy diciendo. Pero eso ocurre. Si por algo son servicios de inteligencia. Y se puede. Eso se puede. Pueden espiar a la persona. Y ver si realmente es efectivo. Estás viendo. Por ejemplo. Si le están haciendo control mental a distancia. O no. Todo eso ha ocurrido. Y sigue ocurriendo. Y son experimentos sociales. Son experimentos sociales. Son experimentos sociales de control mental. Sí. Totalmente. ¿Podrías decirnos alguna de estas imágenes mentales que has tenido? ¿De qué tipo? ¿Cómo imagen mental? Porque yo. Es muy amplia la pregunta. No sé. De estas esotéricas. O de algo que va a pasar. ¿Alguna de clarividencia o algo así? Hace poco. Creo que fue antes de ayer. Una persona me preguntó si le podía leer el tarot. Y yo dije. Bueno. En realidad tengo cliente. Y te lo puedo leer gratis. Cuando tenga tiempo. Bueno. Después tuve tiempo. Y me contacté con el papá de esa persona. Había fallecido. Cuando esa persona. Tenía 18 años. Y bueno. Esa mujer. Que vive en España. Tiene un hijo también. De 6 años. Y bueno. Empezó a interactuar con el padre de ella. Que había fallecido. Y bueno. Me empieza a decir que. Que está orgulloso de su hijo. De su hijo. El hijo de ella. Que. Porque es parecido a él. Y yo le pregunto. Y me dice. Si. Él heredó. El mismo don de su padre. Que es como algo. Como la mecánica. Algo así. O sea. Como que no. No recuerdo muy bien. Pero algo de los autos. Una relación con eso. Y. Y claro. Y me dice. Yo le digo. Sí. Sí. De hecho. Él. Me dice. Que tú ya sabías. Que él está orgulloso. De tu hijo. Es decir. Tú. Ya sabes. Que él está orgulloso. De tu hijo. Por haber heredado eso. Y porque se parece. Y yo le había preguntado antes. Si se parecía. O sea. Que había una correspondencia. En lo que era el padre. Con el hijo. Con el hijo de ella. Y efectivamente. Entonces me decía. Sí. Sí. En realidad. Sí. Lo sé. Sí. En realidad. Yo tengo un contacto con él. Tengo una comunicación con él. Constante. Y yo sé que él está orgulloso. Y yo le digo. Sí. También está orgulloso de ti. Y dice. Sí. Sí. También está orgulloso de mí. Y bueno. Y se empiezan a generar esas instancias. Para que ustedes puedan ver. Lo que significa esto. Es decir. Tú empiezas a tener un contacto. Y te empiezas a dar información. Y tú empiezas a hablar. Esto puede llegar con imágenes. Puede llegar con emociones. Y empiezas a decir cosas de la persona. Bueno. La charla fue larga. Extensa. Problemas. Tenía problemas con la madre. También. Empiezan a salir un montón de cosas. Y uno empieza a decirle cosas a la persona. Empieza a decirle cosas de su vida. Esto me puede llegar por imágenes. Por emociones. Por palabras. Puedes escuchar. La información. Es una. No es una telepatía. Que por ejemplo. Que tú escuchas. Como. Como si fuera una alucinación. Obviamente. Eso. También se puede dar. Porque. Ustedes saben. Que las alucinaciones. Acústicas. De escuchar voces. Es muy similar a lo que puede escuchar un contactado. Por ejemplo. Ahí viene. Lo que ocurre en la psicología. Pero bueno. Como digo. Cuando uno trabaja en esto. Y puede discernir. Y saber lo que es fantasía o no. Sabe lo que está trabajando. Y luego esto se corrobora. Si yo por ejemplo. Escucho la información. De una persona. Que me dice. No sé. A las 6 de la tarde. Iba a ver un pájaro azul. Puesto en un pilar. Blanco. Cierto. En medio del mar. Y yo veo que a las 6 de la tarde. Eso estaba así. Bueno. Eso es diferente. Porque no es fantasía. Eso está corroborado. No es una alucinación acústica. Pero ese tipo de comunión se da. Otro. Otra cosa que yo lo cuento. Por ejemplo. En lo que es el. Porque en realidad la visión remota. Y por ejemplo. Las imágenes mentales. Yo la trabajo. Por ejemplo. A diario. En lo que yo hago. A eso voy yo. Pero tú la puedes ocupar para muchas cosas. La puedes ocupar para otras cosas. Autoprogramarte. Puedes visualizar símbolos. Cartas de tarot. Puedes visualizar escenarios. Puedes programar tu futuro. Proyectarte. Pero yo utilizo más la imagen. Como un lenguaje. Que me permite conectar. En la sesión. Con esa información. Que yo necesito saber de la persona. O es un lenguaje. Aparte de la imagen. A ese mundo. Entonces. En el caso. Por ejemplo. Otra sesión. A veces cuento esta cosa. Que también lo puse en un video. Que es muy fuerte. De una persona que se suicidó. Y bueno. Me mandaba la imagen de sus joyas. Yo había tenido una sesión. Con una niña. Que su madre se había suicidado. Y bueno. Posteriormente. Después. Me vino a visitar un día en la noche. Esta persona. Me mandaba una imagen de joyas. Y una sensación escalofriante. De un sufrimiento. Y un dolor escalofriante. Luego al otro día. Le cuento. Que tuve la experiencia. La información que me había dicho. Y bueno. Me dice que. Que ella también. Estaba muy asustada. Y su hermana también. Porque habían sentido. Un montón de cosas. Y en la mañana. Se habían dado cuenta. Que todas las fotos. De su madre. La que había suicidado. Estaban boca abajo. Y que la casa estaba extrañísima. Y todo. Era una cosa de loco. Le digo. Bueno. Si sabes que. Me vino a visitar anoche. Me habló una joya. Y me dice. Si sabes que. Es que en realidad. Ella. Vivía con otra hija. Que era de otro padre. En una casa. En tal ciudad. Por ejemplo. Y. Esa hija. Vendió todas sus joyas. Vendió todas sus cosas. No me dio ni siquiera nada a mí. Y nosotros estamos muy enojados. Con esa persona. Por eso. Etcétera. Y yo le digo. Claro. Si. Si ya está muy enojada. Por eso no. Entonces yo vi esa joya. Por ejemplo. Es una imagen mental. Es una experiencia. Por ejemplo. Y eso lo pude corroborar después. Y bueno. En realidad. Fue una experiencia. Que en realidad. No fue una experiencia. Tan bonita. Tampoco. Porque. Fue muy intensa. Ahora. Por ejemplo. En otra cosa. Que no es seres descarnados. Obviamente. He visto lugares remotos. Lugares remotos. Ok. Por ejemplo. Veo. Un lugar. Ok. Veo un lugar determinado. En mi mente. Perfecto. Ok. Y luego. Ese lugar determinado. Es acompañado. De una palabra. En concreto. Que pertenece a un lenguaje en concreto. Porque yo me doy cuenta. O sea. Si me viene una palabra. Por ejemplo. Que es. Tomorrow. Por ejemplo. No es lo mismo que. Una palabra en español. Una palabra en chino. Por ejemplo. Yo no sé chino. Pero si me viene una palabra en chino. En trance. Acompañado de una imagen mental. Y luego yo corroboro. Que esa imagen. Le pertenece a una ciudad. En China. Que era la misma. Con la misma palabra. Que me había llegado a mí. Sin yo conocer. Antes de esa palabra. O sin yo conocer esa ciudad. Bueno. Yo estoy conociendo el nombre de la ciudad. O el nombre de una calle que está ahí. O el nombre del lugar que está ahí. De esa palabra. Sin yo conocer el lenguaje. Que es muy similar. A lo que sucede con las lenguas muertas. Cuando tú hablas un lenguaje. Que tú no conoces. ¿Cierto? Cuando tú hablas un lenguaje. Que tú no conoces. Y obtienes una información. Que no conoces. Cuando empiezas a hablar en Egipto. Egipcio. Por ejemplo. El que. El tipo. Solamente sabe hablar en español. Cómo hablar en. En arameo. Empiezas a hablar en arameo. Y empiezas a ver unas ciudades. Así. Entonces tú vas a corroborar eso. Luego. Y. Y sabes. Mediante ese protocolo. Si realmente es así o no. Esa imagen mental. Porque si no. Es difícil. Eso es lo que yo digo. Bueno. Tienes que corroborar esto. Si no. Es muy complicado. Porque no sabes realmente. Si estás acertando o no. Pero. Más que una imagen mental. Eso sería. Un caso. De mediunidad. ¿No? Si. Lo que pasa es que la imagen mental. Está acompañado de esto. Obviamente. O sea. El fenómeno mediúnico. Tiene que ver también con la utilización de la imagen mental. Eh. Y la visión remota también. Entonces. Y también. Si tú estás en un estado de simulación o de hipnosis. También trabajas con la imagen mental. Entonces. Tú la imagen mental la puedes utilizar para diferentes cosas. Si tú te fijas. Es un lenguaje. En primera instancia. Entonces. Son algunos ejemplos. En los cuales yo. Trabajo la imagen mental. A diario. Cotidianamente. Porque. Obviamente. También puede hacer imagen mental con meditación. Y un montón de otras cosas. Ok. Y. Con. Esto de. La clarividencia. Y todo esto. ¿Qué porcentaje de éxito has alcanzado? O ¿cuál es el porcentaje de éxito así en general? Bueno. Es una buena pregunta. He ido en ascenso. Es decir. Si es por porcentaje. Igual es algo muy matemático eso. Pero. Yo te podría decir que al principio. Obviamente. Era complejo. Era más complejo. Porque. En primera instancia. Era más complejo. Porque solamente tenía acceso. Al acierto. Cuando solamente estaba inspirado. Entonces. Cuando yo me sentía inspirado. Yo podía. Ejercer como medium. Se podría decir. Entonces. Era una cosa muy. Básica. Pero después. Cuando. Cuando. Empecé a trabajar en esto. Pude hacerlo cuando yo quería. Porque lo pude desarrollar. No necesitaba estar inspirado. Con una frecuencia determinada. Con un estado cerebral en concreto. No. Porque ya estaba acostumbrado. A esa frecuencia cerebral. Ese estado. Que me permitía tenerlo siempre. Entonces. Yo puedo. Te puedo decir que. Cuando. Desarrollé. Lo que es un estado. Que se llama gnosis. Que te permite. Entrar a una frecuencia determinada. En concreto. Cuando lo necesitas. Que es muy similar. Por ejemplo. A la frecuencia que necesitas. Para hacer el sueño lúcido. Ahí. Yo tuve un gran salto. Y también. Con el. Con el fosfenismo. También. La gnosis. Algo fundamental. Es una. Por ejemplo. Hay una técnica. Que tú te relajas. Ustedes se relajan. Ok. Se relajan. Cierran sus ojos. Descansan. Y cuando están relajados. No relajados. Cierran. Su puño. Lo cierran. Y lo aprietan un poquito. Entonces. Van a estar como durmiendo. Prácticamente. Pero con. Con la atención puesta en la mano. Van a estar como. En dos. En dos estados. Eso. Lo que hace. Es generar. Una ampliación. De la percepción. De la conciencia. Porque te permite. Justamente. Estar en esos dos estados. Y aparte. Que vas a automatizar. A tu cerebro. Cada vez. Que. Aprietes el puño. Tu cerebro. Va a recordar. Ese estado de frecuencia. Y va a volver. A ese estado. De frecuencia. Por lo tanto. El mago. Al igual que el claridente. Está en una frecuencia constante. Que le permite hacer eso. Estar en esa frecuencia cerebral. Es como que siempre estuvieras en sueño lúcido. De hecho. Cuando desarrolla. Más la claridencia. Lo que se genera. Es. Es que el sueño. Lo empiezas a ver diferente. No hay diferencia. Entre lo que es el sueño. Y la realidad. Es muy. Es muy interesante eso. Así que. En eso de porcentaje. Obviamente. Es como algo. Muy así como. Yo te podría decir. Que con el paso del tiempo. He alcanzado. Una perfección. El cual. He podido ayudar. A mucha gente. Y eso para mí. Es lo reconfortante. Y también. Iluminar. Porque de repente. Hay gente que no cree. En estas cosas. Y tú le lees el tarot. Y los tipos. Que han fascinado. O sea. Pero como. O sea. Entonces. Esas cosas. Si son entretenidas. En realidad. Son cosas bien entretenidas. Otras cosas. Que son entretenidas. También. Bueno. Ahora que estamos. En confianza. Y me siento. En confianza. Y cómodo. Estamos hablando. Un montón de cosas. Voy a decir. Pero bueno. Impresionar. También. Impresionar. A la gente. O sea. Tú puedes. Ocuparlo también. Para impresionar a la gente. La impresiona. Porque claro. O sea. Tú dices. Tú dices. La gente. Queda. Fascinado. O sea. Pero como tú sabes. Esto. Bueno. Como que es un juego. También. Tú juegas. Lo utilizas para jugar. También un poco. Es una cosa bastante personal. Lo que yo estoy diciendo. Pero. Pero. La vida de un clariviente. Se puede utilizar. Para muchas cosas. Por eso. Lo que yo digo. Es una cosa bastante interesante. Es una cosa muy interesante. Ok. Ahí Paco. Pregunta. Si. Has visto. Alguien. Hablar. En lenguas muertas. Y. Qué significa. En un. Sueño. Lúcido. Empezar. A hablar. En lenguas muertas. Vamos a ver. Vamos a ver. Las lenguas muertas. Son prácticamente. Hoy en día. Palabras de poder. Que activan. La configuración. Cerebral determinada. Ok. Ahora. Cuando tú activas. Esa frecuencia. Cerebral determinada. Activas. El arquetipo. O el ser. O un ser. En concreto. Que hablaba. Esa lengua. Entonces. Lo que ocurre. Es una especie. De posesión. Pero. Momentánea. Donde la persona. Entra en un trance. Que le permite. Obtener. Esa información. Y el espíritu. Pasa. A poseer. A la persona. Donde. La persona. Empieza a formular. Las palabras. Que dice. Ese espíritu. O ese ser. Que está. En el pasado. Ahora. ¿Cómo ocurre esto? Bueno. Esto puede ocurrir. En un ritual. Si tú. Yo les puedo asegurar. Que si ustedes. Hacen música. De los aborígenes australianos. Y no. Nunca han estado. En Australia. Pero lo hacen. En un escenario ritual. Y preparan. Todo el ritual. Y todo. Hacen los elementos. Necesarios. Ustedes van a empezar. A hablar. Como es aborigen. Yo se los puedo asegurar. Porque el ritual. Permite eso. Permite el contexto. Esa configuración. Y permite. Ese contexto. Donde se da. Donde tú conectas. Como con ese fractal. De información. Que está en el inconsciente. Y el medium. Entra en trance. Y lo formula. Entonces. Ahí empieza a haber. Una retroalimentación. Porque también hay algo vivo. Adentro de él. Que si no lo controla. Bueno. La persona puede. Terminar loca. O no sé. Puede. Quizás. Quizás. Qué cosa. Porque el espíritu. Se apodera de él. Ahora. Esto no es nada nuevo. Para los chamanes. Porque. Esta idea. De que uno encarna espíritu. También ocurre. Con los elementales. Los animales. Porque. Tú puedes encarnar. Los espíritus. Los animales. Por ejemplo. Perfectamente. Obtener eso. La idea de encarnar algo. Y formular. Lenguajes. Por ejemplo. Y. Porque en realidad. Se trata de eso. De encarnar algo. Que esté en otro tiempo. Y formular el lenguaje. Que ocurre en un trance. Él. No es nada nuevo. En una sesión mediúnica. Tú encarnas el espíritu. Y puedes hablar en lenguas. Por ejemplo. O puedes hablar. Como otra persona. Puedes hablar perfectamente. Como si fueras otra persona. Es decir. Si es otra. Si es una persona. Por ejemplo. Mayor. Bueno. A lo mejor. Empieza a hablar. Con una voz. Como de mayor. Como una persona. Como vieja. No es joven. Eso ocurre. Porque tú. Personificas el papel. Encarnas el papel. Lo mismo ocurre. Con las lenguas muertas. Tú encarnas. A estos seres. Que están en la antigüedad. En un contexto determinado. A no ser que. Bueno. La persona tenga una capacidad de trance. O esté pasando por un momento. Que le dé eso. Porque Carl Jung decía eso. A lo mejor. Tu problema. No es una patología. Sino que está encarnando. Algún dios griego. En tu mente. Y por eso. Te crees todo lo que tú estás viendo. Entonces. Esto se puede dar de una manera. Así espontánea. En una configuración de la realidad en concreto. Que tú no pudiste. Estructurar tú. Sino que se dio. Esto se puede dar por la cultura. Es por eso que salen los grandes líderes. Que se creen los dioses. Es una cosa que tiene que ver con el inconsciente. Que la misma sociedad la genera. Los roles. Los personajes. Las personas. Entonces. Esto se crea. Uno conecta. Con esto. Mediante ese inconsciente. Mediante frecuencias de trance. Mediante una frecuencia cerebral. Que te permite entrar en esa información del pasado. Y traer la cadena de ese trance místico. Que eso lo da a la mente. Pero eso ocurre. Eso ocurre. Eso es algo cierto. Se investiga sobre eso. Lo que se tiene que hacer. Es ver si ese lenguaje es así. O sea. Volvemos a lo mismo. Tratar de escribirlo. Saber si es un lenguaje real. Si es un lenguaje de lenguas muertas. Porque si no. No sirve. Lo mismo pasa con los símbolos. Si empiezas a escribir el símbolo. Y te das cuenta que es protosumerio. Bueno. Toma el protosumerio. E investiga. Y date el trabajo de verse. A lo mejor el símbolo que escribiste. Si era protosumerio. Con esa investigación. Tú vas a profundizar tanto. Que vas a llegar a conectar con ese contexto. Y si empiezas a hacer esos símbolos. Empiezas a hacer un trabajo. Y eres clarividente. O aparte tienes una habilidad de trance. Te aseguro que en algún momento. Incluso vas a poder llegar. A formular. Palabras que tienen que ver con el protosumerio. Porque todo está ahí. Es una cosa cerebral. Ya se dice que la memoria no está en el cerebro. Algunos sostienen que está. Toda la memoria de todo. Está en todo nuestro cuerpo. Está en nuestro ADN. Algunos sostienen también que la memoria. Podría estar en este éter. O en la luz astral. Como yo mencioné antes. La cual uno trabaja. Entonces. Yo personalmente he visto la visión científica. He visto la visión de todo aspecto. Y me parece que la cosa de la lengua. Lenguas muertas. De algo real. Se da. Esto es así. Ocurre. Y yo personalmente. He visto. He estado en experiencias. Y yo también he tenido experiencias. Donde he podido corroborar. Y gente también he visto. Donde luego se ha podido corroborar. Que ha formulado un lenguaje en concreto. Un lenguaje en concreto. No solamente una cosa que tiene que ver con. Con decir. Cualquier tontería. No. Sino que hay un lenguaje en concreto. Lo que pasa es que muchas veces. La persona no tiene la capacidad completamente. Para formular la palabra que es. Entonces una especie de. Es como una especie de. Es como el logos. De la palabra. Pero descompuesto. Entonces es la palabra. Pero un poco así como. Con una letra un poco errónea. Es una aproximación a la palabra. Ok. Tú puedes llegar a tener un mejor trance. Para aproximarte a la palabra en concreto. Pero luego se aproxima al lenguaje. Lo que pasa es que si la persona. No tiene esa capacidad. Tanto de trance. Es complejo. Porque si nunca ha hablado el lenguaje. Ahí está lo difícil. Entonces van a haber palabras. A lo mejor que no van a coincidir. Otras que sí van a coincidir. Y ahí está el proceso investigativo. De comparación. Tremenda pregunta. Ok. Muy bien. Y pregunta él ahí. Si. Ah bueno. A ver. Chose de papel. Pregunta. Las terapias de constelaciones familiares. Que están de moda. No es recomendable que lo haga cualquiera. ¿No? Bueno. Yo creo que cualquier terapia. Es recomendable. Que se haga con un profesional. Con una persona que sepa. Que tenga experiencia. Cualquier terapia. Porque si no. Es complejo. Que te corroboren lo que la persona hace. Desde ese punto de vista. Todo es seguro. Pero si tú lo haces con cualquier persona. Por ahí. Todo. Puede ser un problema para ti. Entonces. Desde ese punto de vista. Yo aconsejaría que las personas. Solamente. Se preocupen de con quién se ven. Con quién se tratan. Por ejemplo. Yo lo registro acá chicos. Para mí. A mí no me gustan los registros acá chicos. Para nada. Pero bueno. Si el terapeuta es bueno. Y tiene ansia de ayudar a la gente. Yo creo que está bien. O sea. Da igual. Igual hay gente que le hace bien eso. Que se cura. Pero yo personalmente. Yo no hago registro acá chicos. Y no me gusta. Lo conozco. Lo he estudiado. Sí. Alguna vez lo he hecho. Pero no me interesa. Para nada. El registro acá chicos. Lo siento. Pero. ¿Por qué crees que. La información que hay ahí. No es correcta. O simplemente no te gusta. Porque creo que. Es un sistema. Que no es necesario. Que es un sistema que trabaja mucho. Con vías pasadas. Y. Y el karma. Y todo eso. Yo no trabajo. Desde un punto de vista. Que no encaja. Con cómo se trabaja. En el registro acá chicos. Para mí. No hay que enfocarse. Tanto en el pasado. Uno tiene que. Utilizar eso. Para. Transformarlo. Entonces. El tema de las días pasadas. Y el karma. En realidad. Yo lo trato. De otra manera. Yo lo trato. Desde el punto de vista. Jungiano. Y desde el punto de vista. Jungiano. Es trabajar. Con. Justamente. Con imágenes mental. Y con lenguaje. Donde la persona misma. Es la psiconauta. Entonces. Yo creo que. No es que haya. Echar la tenería. Tanto ahí. Pero se presta mucho. Para. Relativismo. El registro acá chicos. Igual que la. Regresión. En la vida pasada. Todo eso. Es muy relativo. Muy relativista. Entonces. Al ser relativista. Y no ser objetivo. Yo me voy. Como a la fuente. De eso. Y. No trabajo. Mucho eso. La astrología alquímica. Por ejemplo. La astrología alquímica. Que también es una astrología. Karmática. Evolutiva. Etcétera. Muchas veces. Tú la puedes relacionar. A las vidas pasadas. A las regresiones. De eso se trata. Ver tu karma. La posición de los astros. Cómo coinciden también. En relación a tu familia. A tu cultura. Etcétera. Entonces. Yo. Soy más de esa línea. De lo que es. La astrología. Por ejemplo. La astrología. A la alquimia. El registro acá. Chico. Yo encuentro. Que es muy relativista. Que se da mucho. El asunto. De las vidas pasadas. Regresiones. Y que es algo. Así como. No sé. Que lo encuentro. Como muy. Yo creo que puede ser. Un gusto personal. Pero lo encuentro. Que es demasiado abstracto. Es como un sistema. Demasiado abstracto. Muy difuso. Mezcla muchas cosas. Incluso mezcla. Hasta el lenguaje corporal. O sea. Cómo tú te paras. Eso va también de tu registro. O sea. Por favor. Eso es biodescodificación. Nada más que eso. La biodescodificación del lenguaje corporal. O sea. Poner más atención a lo que nosotros no vemos. Cómo nos estamos parando. Y nosotros no nos damos cuenta. Eso dice mucho a nosotros mismos. Ah. Mira tú. Eso es registro acá. Chico. Sin embargo. Tú tienes video de gente que te dice ese tipo de cosas. O sea. Te habla del lenguaje corporal. Y eso es registro acá. Chico. No. No puede ser. Demasiado relativista. Es un constructo. Es un sistema muy abstracto para trabajar con una persona. No es tan científico. En cambio. La astrología. La alquimia. Y otro tipo de cosas. A mí personalmente me da mejores resultados. Bueno. A ver. No sé. Llevamos ya más de dos horas. A ver si hay alguna pregunta más. Y si no. Pues no sé. Podría. Ah. Mira. Ahí. Bueno. Bueno. Guaquero retirado pregunta. A ver. Dice Paco. Que yo digo que tener un viaje. Paco Ceido dice que tener un viaje astral y hablar en lengua muerta solo te puede pasar. Estando solo. No sé. ¿Tú qué crees, Pascal? Yo opino que tú puedes tener un viaje astral en una ceremonia. Y hablando en lengua muerta también. Puedes tener un ritual y hacer una ceremonia que te permita tener un viaje astral. Y todos tienen un viaje astral también. Algunos viajan a diferentes partes, sí. No todos a la misma parte. Pero obviamente también pueden viajar a la misma parte. Si es guiada. Si es una meditación guiada, por ejemplo. A ver, Guaquero retirado dice. ¿Qué opina de Nostradamus, Edgar Cayce y Parravicini, entre otros? ¿Crees que tuvieron algún tipo de contactismo en pro de sus supuestas clarividencias? Bueno, en realidad Edgar Cayce y Parravicini sí tuvieron contacto. Nostradamus se decía que obtenía información de ciertos seres. Y bueno, Da Vinci también. Alguna vez se ha querido decir que, por ejemplo, Nostradamus, Da Vinci, era contactado extraterrestre. Parravicini supuestamente tuvo un contacto extraterrestre. Por ejemplo. De hecho, él lo menciona. Y supuestamente después de este contacto extraterrestre, Parravicini empieza a escribir sobre la psicografía. Entonces, ahí nos habla de que el tipo tuvo una experiencia que le llevó a escribir luego las visiones, hacer sus psicografías. Entonces, yo opino que la clarividencia sí va de la mano con el contacto de seres. Y muchas veces esos seres sí te dan información, como dije antes. Edgar Cayce hablaba mucho de la Atlantia y es el paso a la New Age. Es un medio muy interesante, igual dice cosas interesantes. Pero que juega mucho con la reencarnación también. Y eso yo creo que es algo personal. Si yo digo que yo soy la reencarnación de un mago antiguo, eso queda para mí. No me lo tienen por qué creer. Porque cómo te lo demuestro. A menos que me traiga un rito de Babilonia. Yo en este momento no te voy a traer un rito, no lo tengo. Así que... Entonces, hasta que no pruebes eso, no te lo pueden... ¿Por qué creer? Entonces, Edgar Cayce dijo muchas cosas que no se cumplieron. Ahora, Nostradamus... Bueno, Nostradamus es un personaje muy interesante. Porque Nostradamus es un clariviente. El cual tenía visiones del futuro. Y ha dicho muchas cosas. Que posiblemente se han ido cumpliendo con el paso del tiempo. Pero las centurias de Nostradamus... También se prestan para mucha interpretación. Las centurias. Entonces, se podría decir que Nostradamus es más un esotérico que otra cosa. Porque escriben un lenguaje de profeta. Y el lenguaje de profeta es un lenguaje de imágenes. Al igual que el lenguaje del Apocalipsis de San Juan. El profeta escribe con imágenes. Al igual que el poeta. Escriben con imágenes. Y detrás de las palabras hay una imagen. Y esa imagen tú la tienes que decodificar. Es clariviente la decodifica. Y ve el evento. O sea, se cree que hay como que... Hay que desarrollarlo desde el punto de vista intelectual. ¿No? Las centurias de Nostradamus. No, o sea... Lo ideal sería meditar en el poema. Meditar en el canto. Y ver hacia dónde te lleva. Porque así funciona el viaje astral. O sea, cuando tú empiezas a hacer alfombra. Y luego... Haces una alfombra. Y empiezas a cantar mientras haces la alfombra. Y luego te vuelas. Y se nos forman una alfombra mágica. Por el mantra que tú hacías mientras hacías la alfombra. Y naces lo que... Lo de las alfombras mágicas. Bueno, esto es por justamente... Es donde te vas tú... Conectando con esta información. Que puede estar en un símbolo, en un mantra. Puede estar... Detrás de una palabra. En una poesía. Es el místico, ¿sabes? El racionalista. No, porque el racionalista ve letra. Ve palabras. Ve una estructura. Ve una narrativa. No, no es solamente una narrativa. Hay un mensaje oculto ahí. Y mediante ese mensaje que tú lo ves. Ves. Lo que está diciendo el tipo de Nostradamus. Y tiene la visión. Y te adelanta lo que podría ocurrir. Entonces... El pensamiento alegórico. Es muchas veces trascendente. Es como el símbolo. Te acercas a la divinidad. Ok. A ver. Otra última pregunta. A ver. Paco Zoido. Dice... ¿Crees que la gente que hace viajes astrales es porque sus antepasados quieren decirle algo? Bueno, es una excelente pregunta. Voy a hacer una analogía. Muchas veces yo... Eh... Por ejemplo... Conozco una persona. Una persona X. Y empiezo a hablar con esa persona. Y pasan unos días. La cual mantengo una comunicación con esa persona. Y después de esos días... Eh... Ocurro un contacto. Y me conecto, por ejemplo, con... Con el... Padre de esa persona. Con la madre de esa persona. Con algún familiar. Con algún amigo. Alguna expareja que haya fallecido. Cualquier cosa. Y yo me pregunto. Ya que pasa tanto. Pasa tanto eso. Mucho. Que yo me pregunto. Al fin y al cabo. Estoy conociendo a esta gente. Porque necesitaba... Brindar la ayuda a este espíritu. O sea... Por favor. Y una cosa que de repente me molesta un poco. Porque... El éxtasis de la relación. El clímax de la relación. Llega al punto del contacto. O sea... Es como que... Lo más importante de la comunicación que tenía que tener. Con esa persona. Era poder hacer... Poder ayudar a ese espíritu. Y eso me molesta. Porque me siento un poco usado. Suena un poco raro. Porque... Como estas cosas no se hablan mucho. Pero... Me molesta un poco esa sensación. Y... Obviamente... Ahí hay algo que tiene que ver con lo que está mencionando aquí el amigo. Esa pregunta. Eh... Y bueno... En realidad... Yo pienso que puede ser así. Yo pienso que... Tu familia... Si tú tienes gente que ha pertenecido a alguna escuela esotérica. O que ha practicado mucho alguna religión. Ha seguido alguna doctrina. Que le ha permitido tener... Eh... Una... Una mística. Una meditación. Hacer viajes astrales. La antigüedad. Tu ancestro. Eh... Tú... Probablemente... Si también es abierto a ese tipo de cosas. En algún momento vas a tener contacto con ese ancestro tuyo. Que de hecho... Es muy probable que ese ancestro... Eh... Se está intentando expresar a través de esas cualidades tuyas. Porque en realidad ese ancestro también eres tú. Uno es toda la humanidad. Ojo. Y esto no me refiero a un pensamiento postmodernista. Donde todos somos todos. No. En concreto. Eso lo está determinando la ciencia hoy en día. No es algo filosófico. Entonces... Eh... Cuando una persona, por ejemplo, tiene la necesidad. A lo mejor de volver a su pasado. A lo mejor sí puede estar obteniendo la llamada de algún arquetipo. Que puede estar en su árbol genealógico. Y... Como tú... Reúnes las condiciones y el contexto determinado para que esto ocurra. Por tu personalidad. Y por el contexto cultural en el cual tú estás. Tú puedes llegar a conectar con ese arquetipo que puede ser tu ancestro. Y encarnar ese ancestro tuyo. Y eso lo puedes hacer mediante viajes astrales. Porque puedes hacer viajes astrales. Y a lo mejor lo haces sin que tú quieras. Y viajas a ese lugar. Y tienes contacto con ese ser. Y después dices... No, ¿sabes que estuve con una persona que tenía el pelo blanco? Y tanto... Y después te dicen... No, ¿sabes que estuve? Y su abuelo... Ah, no lo conocí. Ah, mira tú. Qué raro. Qué raro. Esas cosas ocurren. Y sí, puede ser. O sea... Pero es una reta de alimentación. Porque cuando ocurre eso... Significa que tú también necesitas la energía de ese ancestro tuyo. Para que te dé poder. En el esoterismo ocurre mucho. Si tú eres maga, mago. Por ejemplo, tuviste una bisabuela tal vez que... Que no sé, que... Que no sé. Que a lo mejor era también media bruja. Bueno, resulta que... Por seguir esa correspondencia... Vas a encarnar... A lo mejor... Actitudes de esa persona... Si tú haberla conocido... Tu familia te lo va a poder demostrar. Te va a poder decir ese tipo de cosas. Esas cosas ocurren. Es muy interesante. Porque como la mente es atemporal... Tiene la capacidad de manifestar ese tipo de cosas... Y traerlo a este plano de la otra física. De la física... Mecánica. Se podría decir que nosotros conseguimos. Así que bueno, eso. ¿Habré respondido a la pregunta o no? Sí. Ok. Muchas. Bueno, yo creo que sí. Sí. Muchas gracias. Bueno, creo que ya... Debemos llevar... Casi dos horas y media. Quizá... Podríamos... Ir terminando. ¿Hay alguna cosa más que... Quisieras decir... Antes de... Terminar? Pues no. La verdad es que... Ya he dicho mucho. Solamente agradecer a... A todos los que están ahí... Y que vieron este video... Y que si tienen alguna otra duda... O cualquier cosa... Pueden contactar conmigo... Como siempre digo. Siempre estoy abierto a responder cosas... Dudas... Y también sesiones. Así que eso. Ok. Pues... Muchas gracias... A estos... Veintiocho... Espectadores... Que... Nos habéis seguido... Hasta el final... Claudia... Catalá... Paco... Zoído... M... Mil... Joel Ben... Joel Ben... Guaquero... Retirado... Chose de Papel... Ricardo Macías... Bueno... Todos... Perfecto... Pues... Muchas gracias... Y... Nos vemos... Pues... Ya... Creo que será mañana... En la... En la tertulia grande... Que bueno... Mañana... La... Será más tarde... La primera parte... Empezará a las once y media... De... De aquí... De... De Europa... Y... La segunda parte... Pues... A la... Entre la una... A las dos de la madrugada... De... De aquí... De... De Europa... Bueno... Pues... Muchas gracias... Y... Hasta... Hasta pronto... Hasta... Hasta mañana... Chao... Chao...